Hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo programa más de esta es mi gente estamos aquí a las afueras del municipio de la montañita el día de hoy queremos presentarles un producto que es bastante sabroso y trae muchos beneficios para el ser humano queremos invitarles antes para que se suscriban a este canal darle a la campanita de notificaciones así que sin más preámbulos bienvenidos a esta es mi gente esta es mi gente este es el lugar donde trabajan algunas personas miembros de la asociación agrosolidaria en la montañita caquetá colombia aquí cultivan y procesan una planta cuya almendra es muy deliciosa llamada sachainchi también conocida como el maní de los incas es una planta de amplia distribución en la amazonía peruana con alto potencial agroindustrial que se sustenta en su valor alimenticio tiene diversas propiedades medicinales el sachainchi amazónico se ha caracterizado por ser un fruto seco amazónico una almendra amazónica que contiene altísimo porcentaje de omega 3 estamos hablando de un 48 hasta un 52% de omega 3 omega 6 y omega 9 un sistema que lo necesita todo cuerpo humano para poder tener salud belleza y bienestar estas personas a diario se preocupan por ofrecer un buen delicioso y nutritivo producto y 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 el trabajo entre la máquina se lleva llega en bulto se prende la máquina se revisa bien la máquina que esté trabajando bien del bulto se saca y se echa la máquina para si mira si está trabajando bien la máquina que salga aparte la la que la basura y aparte la pepa buena que va para el proceso procedimiento y y y al final queda una pepa negra bonita y y y y y y le y y y y y y y para la máquina para que quede así como ésta va para los productos que se hace aquí en su proceso extraen aceite según estudios científicos revelan que este aceite es un antioxidante natural que retrasa el envejecimiento celular refuerza el sistema inmunológico regula la presión arterial el nivel de azúcar y los triglicéridos en la sangre la leche extraída de la almendra arregla los problemas digestivos en el colon y la harina sirve como alimento en la dieta diaria y elaboran deliciosos panes dulces y también para consumir su almendra tostada con sal o dulce es un delicioso pasabocas aquí muchos de los viajeros hacen su arribo para comprar y llevar el producto ya que conocen la cantidad de propiedades curativas nosotros tenemos mucha mucha historia que contar y de antemano pues le agradecemos a todas las entidades incluyendo nuestra alcaldía no es de la montañita que el señor alcalde pablo emilio zapata ha estado muy comprometido con nuestro proceso y lo que queremos es mostrarle a la comunidad de la montañita al departamento a colombia y al mundo las bondades del sachaichi lo que podemos hacer con el producto llamado sachaichi esta es la planta de sachaichi en nuestro caqueta en la amazonia y esta es pues una forma de cosecharla con ella se le recuerdo este fruto y ya este fruto está listo para cosecharlo como pueden ver él está cogiendo uno pero está floreciendo para 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 nuevos frutos por eso es un cultivo muy rentable porque él hay que cosecharlo cada 15 días después de que empieza a producir entonces es simplemente hacer bien la cosecha para que no queden frutos en la planta secos y en la misma mata se nos dañe el producto en lo posible nunca dejen fruto seco de este en la planta porque al dejarlo más de 15 días él empieza a presentar esta situación la presa empieza a presentar ese hongo y ese hongo hace que se oxide el producto entonces hay que estarlo cogiendo cada 15 días en estos días de mucho invierno hay que estarlo cogiendo cada 15 días para que para que el producto sea de excelente calidad esta asociación tiene el deseo de llegar muy lejos en este proyecto poder contar con una buena planta de procesamiento con todas las normas la alcaldía municipal los ha apoyado en diferentes propuestas y capacitaciones te invitamos a que visite nuestro municipio y no te quedes sin probar el delicioso sachainchi nos encuentran aquí en la montañita en el sitio que lo llamamos centro de acopio la montañita ahí va a quedar con el favor de dios ubicada nuestra planta de procesamiento de sachainchi amazónico para cualquier información puede comunicarse al número que aparece en pantalla si te gustó este vídeo y conoces acerca de sachainchi déjanos tu mensaje en la caja de comentarios bien mis amigos hemos llegado a la parte final de este programa queremos invitarles para que se acerque aquí a las instalaciones del sachainchi y venga y pruebe este delicioso alimento le invitamos para que se suscriba a este canal activa la campanita de notificaciones y dale me gusta queremos agradecerles a todos ustedes por quedarse con nosotros aquí en esta es mi gente nos vemos en el siguiente programa hasta pronto un saludo 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 Gracias.